Hace 60 años, más o menos. Y el lugar es artesanía en cristal, ¿viste? De Carlos Merced y familia. Anteriormente trabajaba mi hijo y ella. Tengo tres. Una es cuando se recibió de contadora, pero mientras que estudiaba, ella decoraba en oro. Pero hace varios años, ¿viste? Y después empezaron a... Íbamos a ferias, siempre. Venían a comprar souvenir. Pasaron los años y fueron cambiando las cosas. Ya no se vendía tanto para souvenir. Y entonces, después, gracias a Dios vino, ¿viste? Acá San Carlos fue una bendición eso, porque para todo San Carlos pienso que las excursiones... es muy buena. ¿Cómo se llama la técnica para hacer estas sanidaditas? Bueno, la técnica proviene de Murano, que es una isla de Italia. Y él, cuando era jovencito, que trabajaba en la cristalería, en sus tiempos libres, practicaba de hacer las figuritas. Se trabaja con un soplete que funciona a gas y oxígeno, a una temperatura aproximada a mil grados, y con varillas de cristal de distintos tamaños y colores, las va a ir ablandando con el fuego. Siempre el comienzo de una figurita es una bolita, y después las va a ir estirando y dándole forma con distintas pinzas y herramientas. de acuerdo a lo que quiera realizar. Depende del animal que se quiera asar. Claro. ¿Hace cuántos años, entonces, cómo fue que aprendió la técnica? Y él, de joven, a los 13 años, más o menos, empezó a trabajar en la cristalería, en la liguria, se llamaba en esa época. La panda, que estaba en esa época. Nada más que en la liguria, yo soplaba, hacía copas, todo eso. Y después, cuando aprendí a hacer esto, a los 10 años, más o menos. Tenías 28 años cuando dejaste. A los 15, entonces. Claro. Me retiré de la fábrica y nos dedicamos. Cuando estábamos los dos, nos dedicábamos a hacer esto. Y ahí empezábamos a viajar. Viajábamos donde nos llamaban, nos conocían. Y llama la atención, trabaja, ver, hacerlo, viste. Es muy particular. Claro, claro. ¿Y cómo fue que se dio de hacer animalitos? ¿Por qué? ¿Por un gusto particular? ¿O porque aprendió a hacer esto de alguien? Y una vez fuimos a Córdoba y vimos en el dique Los Molinos que había un señor que trabajaba y nos quedamos un rato largo a ver cómo estaban mirando ustedes. Y después, él conocía a un señor de Italia y le dijo que él le iba a enseñar, pero que era algo muy secreto, que no le enseñara a nadie. Años atrás era así, no se mostraba eso. Y después pasaron los años y cambió todo. ¿Y en pandemia cómo fue que pasó? Ya que es un lugar puramente turístico, ¿no? Sí, sí. Sí, para nosotros fue algo... Sí, medio... Nos quedamos bastante aplastados, nos cayó medio, viste. Y ahora ya nos va a costar volver a empezar, pero pienso que siempre están las ganas, viste, de estar haciendo esto. ¿Y la venta? ¿Solamente es la única forma de que vengan turistas o tienen encargue? No, años antes teníamos encargue para souvenir, visitábamos las casas de Santa Fe, venían, nos encargaban, viste, para regalería. Después, cuando entró todo lo importado, eso fue muriendo bastante para nosotros. Y apareció el turismo que nos favoreció un montón porque gracias a Dios trabajamos siempre bien, hasta demasiado a veces. ¿Y ustedes locales qué hora lo tienen abiertas? ¿Qué hora lo hacen? Y ahora, va, siempre tienen que tocar timbre porque no, viste, como no... A cualquier hora estamos, casi siempre estamos, viste, pero si no, a la mañana cuando vienen los colectivos, a las 7 de la mañana ya empezábamos a atender, viste, hasta las 12, después a la tarde. Bueno, recordemos que pasen, ¿cómo es la dirección? ¿La dirección del lugar? Lerithier 182, la esquina Lerithier y 13 de Marcos. Que pasen, toquen timbre y que alvienen. Bueno, gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!